Bueno, ¿y qué está pasando con las condiciones climáticas a nivel nacional? Tenemos ya actualización informativa en directo desde el Incibume con Magalí Alvarado, quien nos tiene detalles importantes. Adelante con el reporte, Magalí. Así es, amigo televidente, nos hemos trasladado hacia el área de pronósticos del Incibume para tocar el tema de las lluvias, cómo se van a estar comportando durante esta semana, tomando en cuenta que estas también han causado diversos desastres a nivel nacional. Por ello, se encuentra junto a nosotros César George, pronosticador, para que nos cuente un poco más acerca de ese tema. Muy buen día, don César. Sí, muy buenos días, gusten saludables. Bueno, seguimos con el patrón de lluvias, especialmente en horas de la tarde y noche. Esperamos que estas lluvias sean acompañadas de actividad eléctrica. Tenemos condiciones favorables para que pueda caer incluso granizo en lugares altos. Asimismo, estamos monitoreando una onda del este que podría favorecer con que la lluvia incremente, especialmente de regiones del sur al centro del país. Muy bien, don César, para finalizar, si usted nos puede comentar un poco más acerca de la saturación del suelo que estamos viendo hace unos días, para que usted también y para que los guatemaltecos tomen en cuenta esto. Sí, tenemos que tener mucha precaución, especialmente en toda la parte de la cadena volcánica, donde hemos tenido lluvias bastante importantes. Aunque las lluvias tiendan a disminuir el día de hoy, tenemos el riesgo de que se presenten las jares, especialmente en horas de la tarde y noche. Gracias por compartir todos esos datos. Y amigo televidente, usted ya lo pudo escuchar. Es muy importante que si usted se encuentre cercano a un río, también a una zona, en donde se puedan dar deslaves, pues también tomar en cuenta esto. Y si es recomendable, pues también usted puede apartarse de esta zona por un tiempo, en lo que también se mantienen las lluvias ya moderadas dentro del territorio nacional. Con esta información, yo retorno al set.